¡Aplausos! ¿Te sabes mírame? Hombre, si hay que mar que tienes en la letra... ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¿Me lo ha tirado todo abajo? ¿No me viste ahora el rap de Arcano que estaba aquí? ¡Déjame que baila en esta fiesta! Sí, sí, es que no me he visto, estaba llorando, ¿sabes? Bueno, ¿qué canción te sabes? ¿Cuál es la que te preferís? Es que me sé todas, o sea... ¿Mírame, te la sabes? Sí, todas, lo que quieras. Bueno, vamos a cantar, mírame. Vale, venga. Venga, vamos allá. Empiezas tú a cantar, ¿vale? Yo, porque yo... Tienes una marca también, aquí son todo... Ay, es que se ríe la gente. Mira, empiezo yo, ¿vale? No, escucha, mira. Venga. Yo te digo una cosa. Eso, baja un poco la luz. Yo te aconsejo que hasta que te hagas al escenario... Sí. ...como si estuvieras en el baño de tu casa. Vale. Que tiene una gran acústica. Vamos, mira. Vamos a mírame. Empiezo yo, ¿vale? Mírame. Mírame. Soy el mismo hombre del que te enamoraste. Ese que te hacía reír era un desastre. Soy el tipo aquel. Sí. Sí. Solo mírame. A los ojos. Ayudémonos el alma entre sus rojos. Solo mírame. Si lo haces tan duro. Que destrozarás mi ron de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arrombra la piel. Sí, señor. El amor siempre nos viene un cuento de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba y no hay un desbar. Y entre polvo y polvo solo soledad. Mírame. Soy el hombre que al final siempre te espera. El que con su primer suelo fue corriendo a aquella tienda a comprarte una pulsera. Solo mírame. Solo mírame. Como antes. Y juguemos otra vez a ser amantes. Solo mírame. Si lo haces tan duro. Que lo nuestro volverá a ser de otro punto. Si me miras bien me volverás a ver. ¡Arriba! El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arrombra la piel. El amor siempre nos viene un cuento de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba y no hay un desbar. ¿Y qué? Y entre polvo y polvo solo soledad. ¡Sí, señor! ¡Un aplauso grande! ¡Sí, señor! Una y otra vez saltamos al vacío, esperando ilusionados que haya rey Y le pedimos al tiempo lo imposible, más que oxide un cabo, pero no la piel Si dejamos de vestirnos de rutina, nuestras besas no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina, solo pido antes de irte, mírame Por favor, a mí me ha dejado de piedra, ¿ustedes cómo lo han visto? No se hubiera tenido el botón rojo y le estaba dando lo que yo Enhorabuena, un aplauso muy fuerte para ella por tu valentía Y porque el movimiento se demuestra en algo, muy bien, enhorabuena ¡Gracias!